Bueno gente, este es Arne El Único, aquí les voy a presentar mi primer tema, déjame un secretito a voces de los muchos que tengo por ahí, pronto, espérenlo, todas las páginas favoritas de este tema producido por los hitmen, les voy a poner el preview, chequeate. ¡Gracias! Ahí les va el preview, mi gente, Arne El Único, viene a matar, el secreto de voces coming soon, un saludito a que los hay pautas, y a Speak TV, we killing it man. ¡Gracias!